Lo que ocurrió en esta sencilla capilla el día 19 de noviembre del año pasado, marcó un antes y un después para el actual gobierno. Un día que inició con una liturgia, que dio un giro inesperado cuando la justicia tocó la puerta del poder, y que terminó con una visita nocturna de la mujer que cambió la agenda política del país. Una visita a la casa que hasta ahora guarda los mayores secretos del gobierno de Pedro Castillo. Él y el presidente habrían ideado, habrían concertado para que la casa de Zaratea sirva como oficinas para realizar estas actividades probablemente ilícitas. Esta semana habló una de las protagonistas de esa historia, y Cuarto Poder muestra, una vez más, hechos y personajes aparentemente secundarios, pero que gozan de suficiente influencia y respaldo en el entorno del poder. Esta es la historia, hasta hoy desconocida, del 19 de noviembre, el día que el gobierno de Pedro Castillo cambió para siempre. Él fue uno de los que me vino a decir que, bueno, que el presidente quería que yo sea primer ministro. Hoy conocerá más detalles de esa historia, detalles basados en los personajes que empiezan a hablar, y sobre todo en los actos hasta hoy desconocidos de aquellos que aún se ocultan. Déjeme grabarme, por favor. Lo que más es que yo registro no la visita. ¿Puede decirle, John, que llame a la policía, por favor? Señor, está grabando el celular, por favor. Dentro del cuartel del ejército Hoyos Rubios, en el RIMAC, funciona esta capilla. Aquí, el 19 de noviembre del año pasado, el presidente Pedro Castillo se iba a convertir en el padrino de confirmación de las dos hijas del entonces secretario de Palacio, Bruno Pacheco. Ahí lo esperaba, bajo la mirada de imágenes religiosas, la flamante madrina. Nos referimos a la empresaria y actual colaboradora eficaz, Carelín López Arredondo. Nos encontramos, la que le habla, la señora Silvia Barrera, los cercanes del presidente, porque el presidente iba a ser padrino. Carelín López y el presidente de la República estaban a minutos de ser compadres. Casi todo estaba listo. Iba a ser un día especial, de reflexión y paz. Sin embargo, la mañana dio un giro inesperado. Necesito entrevistarme con el personal de la Secretaría General. Eran las 10.35 de ese día y un grupo de investigadores a cargo del fiscal Marco Huamán llegaba a Palacio de Gobierno en busca de Bruno Pacheco. La investigación en su contra por supuestos actos de corrupción en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas justificaba el allanamiento. Con los fiscales recorriendo los pasillos de Palacio, el presidente Castillo tomó la decisión de no asistir a la confirmación en el cuartel del RIMAC, donde era el invitado estelar. Su silla quedó vacía y un llamado nada santo llegó al celular de Carelín López. Vivía atemorizado de que Bruno con algo podría hablar, ¿no? Entonces, ese día que pasa lo del allanamiento, la llamada del presidente fue eso. ¿Qué está pasando? ¿Es allanamiento? ¿Es detención? ¿Qué está diciendo? Pero no era el primer día de angustia presidencial. En su declaración en el Congreso, López Arredondo aseguró que fue testigo de una discusión entre el presidente Castillo y Bruno Pacheco, días antes de la ceremonia de confirmación. Él había llegado con el presidente a un acuerdo de que él se tenía que quedar trabajando en algún lugar para que tenga arraigo laboral. Esto fue un compromiso del presidente con él en una reunión en la que yo estuve presente que ellos mantuvieron un altercado. El altercado fue en Palacio de Gobierno y la razón eran las denuncias contra Pacheco por corrupción que la justicia ya investigaba. El mandatario le pedía a grito su renuncia y Pacheco le ponía condiciones. Le pedía que él necesitaba su arraigo porque no sabía qué iba a pasar legalmente por no contar la verdad, por no decir de quién había recibido órdenes y qué es lo que tenía que callar. La discusión entre Pacheco y Castillo fue tan fuerte que ese día no se comunicaron a pesar de estar en Palacio de Gobierno el día del allanamiento. El mandatario prefirió llamar a Carelín López. Esa misma noche, López Arredondo también recibió una llamada, pero de Bruno Pacheco, quien le pidió un favor. Recoger de la ahora famosa Casa Zarratea en Breña un documento que demostraría su arraigo laboral ante la justicia. Me envía el número de teléfono de Fray Pásquez y me dice, te van a entregar mi PAC o FAC. No recuerdo bien esas palabras. Me voy a ser asesor, me voy a ir de ocasiones, pero voy a quedarme de asesor de la Comisión del Ministerio de Defensa. ¿Me puedes hacer el favor de recogerlo? Es después de esa llamada que se registra una de las imágenes más icónicas de este gobierno. Imágenes que Cuarto Poder dio a conocer al país y que son el hilo de una madeja que hoy se sigue jalando. Cuando estuve a cerca de tres cuadras de llegar, porque yo vivo muy cerca de Breña, de la Casa de Cerratea, yo llamé al señor Fray Vázquez a decirle que por favor salga para entregarme el documento y este me manifiesta que me va a esperar en la puerta. Cuando llego, me indica dónde voy a estacionar mi vehículo. Quien recibió a Carelín López fue el sobrino del presidente Fray Vázquez Castillo, hoy prófugo de la justicia. López ha narrado en la Comisión de Fiscalización que le hicieron entrar a la cochera, que no sabía que el entonces ministro de Defensa, Juan Carrasco Millones, estaba en el interior de la casa y que luego de 20 minutos, Fray Vázquez le dijo que no tenía el documento listo. Luego me manifestó Fray que ya el presidente se iba a comunicar con Bruno Pacheco porque en este momento no se podía entregar el documento, había una serie de autorizaciones que necesitaban. Entonces me retiré. Pero ese día y solo horas antes de la visita de Carelín López, el presidente Pedro Castillo también estuvo en la Casa Cerratea. Aquí se ve como el auto presidencial a las 9.24 de la noche se retira del lugar. Hasta hoy es un misterio qué fue hacer ese día el mandatario a Cerratea. Los secretos de la Casa Cerratea, sin embargo, no tienen que ver solo con el 19 de noviembre. Carelín López también habló del dueño de la vivienda, segundo Alejandro Sánchez Sánchez, y aseguró que era él quien decidía a quién atendía el presidente Pedro Castillo. La agenda la manejaban los sobrinos y los más allegados como era el señor Alejandro, que producto de su sala prueba, él decía, lo recibes a las 4 y a las 4 lo recibía, lo recibes a este empresario y lo recibía. Era un tema de coordinación entre ellos. Esta declaración tiene un hecho que lo corrobora. Cuarto Poder demostró el mes pasado que Sánchez le agendó a este empresario minero una reunión con el presidente y luego de ello le propuso hacer negocios particulares. El empresario minero fue uno de los hombres de negocios que se reunió con el presidente en su viaje a Estados Unidos en septiembre del año pasado. A este hecho, Carelín López agrega un dato más. Ella asegura que Sánchez armó la lista de los empresarios que acompañaron al presidente a dicho viaje. Un viaje que Sánchez también realizó. Le llevaba empresarios y hacía la lista e incluso estuvo participando haciendo de la lista de los empresarios que se fueron a Estados Unidos acompañando al presidente. Estas son imágenes de algunos de los empresarios que estuvieron en dicha reunión. Ahí vemos a representantes de diferentes mineras y grupos económicos como Samuel Dyer y el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias Ricardo Márquez. Este último nos dijo que nunca coordinó el viaje con el dueño de la casa Zarratea, pero nos dio un dato mucho más revelador. Señor Márquez, ¿usted conoce al señor Segundo Sánchez? Ah, por supuesto que lo conozco. Él fue uno de los que me vino a decir que bueno, que el presidente quería que yo sea primer ministro y le dije que no. Es la segunda vez. Márquez cuenta que hace dos meses Segundo Alejandro Sánchez Sánchez a través de una tercera persona lo invitó a desayunar en el Hotel Country de San Isidro y le dijo que todo estaba servido para que él fuera el nuevo premier. Y me dijo mira, ya está toda la torta falta nada más que entres tú. No hermano, le dije yo no me meto en esto. Vengo a ponerme a derecho. Este dato desconocido hasta hoy coincide con los indicios y sospechas que la comisión de fiscalización tiene con respecto al dueño de la Casa Zarratea. El señor Segundo Sánchez Sánchez dueño de la Casa Zarratea sería una especie de asesor de premier en la sombra. Una sospecha que los lleva a una posible conclusión a 15 días de presentar su informe ante el Pleno del Congreso. Él y el presidente habrían ideado habrían concertado para que la Casa de Zarratea sirva como oficinas para realizar estas actividades probablemente ilícitas. Fuimos a buscar a Segundo Alejandro Sánchez Sánchez para tener su versión. No lo encontramos en Zarratea y tampoco en el local de su empresa de venta de accesorios médicos. A quien sí encontramos ahí es a otra persona. También clave para saber lo que pasaba en el interior de la Casa de Breña. Hablamos de su hermana y socia Tania Peralta. ¿No es la señora Tania? Disculpe. No, señor. ¿No podría hablar con usted o con su hermano? No, señor. O señora Tania, ¿me podrías hacer una entrevista? No, señor, gracias. Señor, entienda, por favor, si no quiere que llame a la policía. Está en un lugar privado. Sí, está bien. Déjame grabarme, por favor. Lo que más ha sido registrando la visita. ¿Puede decirle, Jan, que llame a la policía, por favor? El celular, por favor. El celular. ¿Puede ser segundo Alejandro Sánchez Sánchez un primer a la sombra como sospechan en la comisión de fiscalización? ¿Agendaba reuniones con grandes empresarios como señala Carelín López? No es posible saber su versión porque decidió guardar silencio ante los congresistas que lo investigan. El mismo día que López Arredondo habló en el Congreso. Pero, ¿qué fue lo que no respondió Sánchez? Del viaje a Estados Unidos y que se habría reunido con los empresarios y con el presidente de la República. Guardó silencio. Mantengo silencio, señor presidente. De la relación que tiene con los sobrinos. Guardó silencio. Yo no puedo ser obligado a declarar. Respecto de las camionetas que habrían agenciado a los sobrinos. Guardó silencio. Mantengo silencio, señor presidente. Correcto. ¿El silencio otorga? El silencio otorga y el silencio cuando hay responsabilidad en el derecho penal es importante para la defensa de los responsables. Segundo Sánchez no es el único que guarda silencio. También lo hace el principal personaje de esta historia. El presidente de la República, Pedro Castillo. Que hasta la fecha no ha declarado ante la comisión investigadora. A pesar de tener una promesa empeñada. Categóricamente me dijo congresista Ventura lo espero en palacio de gobierno. Entonces, que el presidente cumpla lo que ha prometido. ¿Nunca le dio fecha? No nos ha dado fecha y ahora no responde a la comunicación que hemos tenido antes con los asesores. ¿Otra vez el que cayó otorga? El que cayó otorga. Quiero dirigirme a las autoridades... Bruno Pacheco continúa prófugo de la justicia y todavía es un misterio si finalmente contará todo lo que sabe sobre los secretos que aún rodean palacio de gobierno y la casa zarratea. Pero sobre todo, ¿qué más ocurrió ese 19 de noviembre? El día cero del gobierno del presidente Pedro Castillo. Esta es una historia que todavía tiene reservados varios capítulos. de la ciudad. Gracias por ver el video.